¡Silva! ¿Estás lista? Sí. ¡Vamos! ¿Cómo hace la mamá del Niño del Resplandor? ¿Y el Niño del Resplandor? ¿Cómo hace Mónica Huarte cuando va a ver una película de horror? Ay, fui a ver una película de miedo horrible, güey. Hasta me sentí culpable. Dispara, Margot Dispara presenta Claudia Silva. Reséñalas de Miedo. No sé meterle a Inmusca de Miedo. A mi psicosis. Ay, no, Dios mío. Fíjate que dormí chueco y amanecí con colitis. Claudia, te informo. La de psicosis. Felicidades. Me parece que le cortó Felipe ahí. La S. ¿Verdad, Felipe? En el fraseo. Sí, lo editó ahí. Sí, lo editaste. Claudia Silva. Pues esta película, a lo mejor sí va a ser de miedo, depende cómo les quede, pero... Hicimos una sección para una película. O sea, ¿quién sabe cuándo vuelva a salir una película de miedo? Y cuándo su majestad se digne a ir al cine, porque su majestad se la pasa en Acapulco y no sale de su casa, fíjate. Fíjense que hace mucho que no voy. Pues por eso. Por eso. Por eso. Hicimos una sección entre su teatro y su Acapulco y a ver cuándo se digna. No, a ver, ¿cuándo hacen otra película de miedo? Bueno. Pues hace en dos meses, en noviembre, es en muchas. Ah, bueno. El otro día ibas a ver una y decía claramente, no es otra película de miedo, ¿verdad? ¿Qué, Felipe? Solo tú puedes hacer chistes tontos en este programa. Ayer hiciste unos que de veras, si los hubieras hecho al aire, no sé qué hubiera pasado. Bueno, mira, resulta que Gary Alasraki, este director que le ha ido muy bien con nosotros los nobles, pues quiere para su próximo proyecto, bueno, según aquí en la nota de TV Notas, a Gael García para interpretar, porque quiere hacer una película sobre la vida de Juan Gabriel. Y quiere a Gael para ese papel y el guión lo está escribiendo, se lo encargó a Sabina Berma. Yo creo que es de miedo, ¿no? La película. Sí, oye, sí, sí es de miedo. Suena feo, ¿no? Sí es de miedo. Imagínate a Gael con su trajecito azul como de marinero, de este que acaba de sacar. Como de Muammar Gaddafi. ¡Sas! Sí. Pues no sé. Déjame pensar. No sé, Juan Gabriel. Juan Gabriel de joven. Bueno, Juan Gabriel tiene, me imagino que una historia súper interesante. Me imagino, ¿no? Probablemente. ¿Cómo viste su película, eh? Una película en donde lo metían a la cárcel. Ay, sí es cierto. Es autobiográfica, los inicios. Bueno, no todos. Además, hace un Juan Gabriel insuperable, él. Exacto. Lo ves y dices, es Juan Gabriel. Igualito. Pero creo que ahí, creo que ahí, este, se enamora de una chava, ¿no? Sí, sí, se enamora de una chava. Ficción. Qué buen actor. Lo mete a la cárcel porque no. Ficción. O creo que una se quiere acostar con él y entonces él no se quiere acostar con ella y entonces dice que le robó algo. Ah, no se quiere acostar con ella. O sea, de repente dice, tengo mi guitarra y ya de ahí, o sea, bueno, estoy muy triste. Pero tengo, hasta acá, hasta acá estoy oyendo Chabela. Agarra la guitarra y dice, tengo mi guitarra. ¡Tengo mi guitarra! Y ya de ahí le sale una canción completa. Está loco. No, pues es talentoso. Tiene vocabulario como de 24 palabras y con eso, ¿qué, qué, qué minimalismo ni qué nada? Ese, ese, brother. Sí. Mi gas a las Racky, entonces quiere hacer una película de Juanga. Con Gael. Pero me viene el solo. Tengo que bailar flamenco. Ah, no. No era, no era la parada. Te recuerdo que me tocó. ¿Te acuerdas que hay una parte así? Pues sí me dio miedo. ¿Sabes qué me da más miedo? El guión de Sabina Berman. Me suena aburrirísimo. Está escribiendo, sí sabes que lleva varios intentos de hacer, ha estado trabajando Sabina Berman en un guión acerca de Gloria Trevi. ¿A poco? Ajá. Sí, sí, es de Gloria Trevi. Este. Que a Gloria Trevi no, creo que a Gloria Trevi ya la ha demandado a Sabina Berman, es más, ahorita averiguamos, pero sí ya la ha demandado, este, por este intento de hacer una película. Y no sé, no sé, no sé, Sabina Berman es un, Sabina Berman es muy, es como, es una criatura extraña. Yo la conozco personalmente. Digo, no, no puedo decir que soy su amigo, pero, pero de que es muy inteligente, es muy inteligente. Pero es como una combinación rara, ¿no? Ella, Juan Gabriel, Gael y... Y Gael. Y Gael, pues no sé. O sea, a ver, a ver qué dice, a ver qué dice Gael, sería interesantísimo. Interesante, sí, no nos la perderíamos. Vamos, vamos a un corte, regresamos a Dispara Marcos, Dispara a través de la gran cadena. Gracias. 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 Gracias.